Hola estimados, el día de hoy vamos a explicar cómo comprar en la plataforma Gamarraya para esta oportunidad hemos definido algunos pasos, ok? vamos a hacer el paso número 1, ingresar a Gamarraya.com www.gamarraya.com, ok? carga la plataforma, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos vamos a la parte superior derecha, le vamos a registrar cuenta ustedes pueden registrar su cuenta con Facebook o con su perfil de Gmail o en todo caso pueden registrar los datos obligatorios como nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, ok? yo ya no lo voy a hacer porque ya tengo ya mi cuenta vamos, después una vez que nos registramos vamos a hacer, es el paso 2, registrarse el paso 3, una vez registrados ya vamos a poder ingresar al catálogo como vamos a ir a la opción de ingresar a registrar yo voy a ingresar con mi cuenta de Facebook ok? vamos a observar que sale el nombre de nosotros y nos vamos a dar cuenta porque me voy a la opción de mi perfil y veo los módulos que están asociados a mi perfil, ok? vamos a la opción de catálogos lo que tenemos que hacer es buscar los productos que nos gusten ok? de acuerdo a las categorías cajuares, blusas, viviris, casacas, pantalón, polos, ponchos, suéter, vestidos o los filtramos en base al rango de precios que queremos en base a los géneros, en base a los colores, hasta tallas y las diferentes marcas ok? rápidamente vamos entonces lo que hacemos es seleccionar el producto ok? buscamos y seleccionamos la prenda favorita en este caso vamos a seleccionar estos shorts 100% algodón vamos a seleccionar el precio por mayor vamos a seleccionar la talla el color y la cantidad ok? y vamos a agregar al carrito vamos a ver carrito y vamos a ver los productos que hemos seleccionado si hay alguno acá lo podemos ir agregando, modificando hay alguno que deseemos eliminar eliminamos, ok? ya hicimos el cuarto y el quinto producto perdón, el cuarto y el quinto paso como último paso es agregar la dirección de destino, método de pago y finaliza compra entonces le vamos a pagar acá lo que hacemos es colocamos los datos de dirección de destino vamos a colocar yo ya tengo una dirección registrada si no la tenemos colocamos dirección, el número, la organización, la referencia departamento, provincia y distrito y datos de contacto en este caso lo voy a recibir yo le voy a decir a otra persona por ejemplo, fue Juan Pérez ok? ok? los datos DNI número de celular y le decimos listo automáticamente va a aparecer la opción del método de pago yo recomiendo que hagan depósitos en agentes Interbank es muy rápido en todo lugar lo encontramos y le damos en la parte inferior vamos a encontrar los pasos que tenemos que realizar para acercarnos al agente Interbank e indicar el código de servicio y hacer el pago respectivamente ok? le damos continuar vamos a poder seleccionar podemos pedir una factura en caso tengamos alguna razón social o en este caso por defecto pedimos boleta acá podemos ingresar el cupón de descuento que nos da la plataforma o alguna promoción y le damos finalizar compra aquí nos da antes de finalizar compra vamos a tener el resumen cuánto es el subtotal, el costo de envío ok? y le damos finalizar compra listo me emitió dice que se ha realizado el pedido correctamente ok señores en eso consiste no hay más estar alertas con su correo porque siempre va a llegar un correo con los pasos y con el estado del pedido y listo espero que les haya gustado cualquier duda escríbanos por favor al whatsapp corporativo o ingresando a gamaraya.com en el whatsapp corporativo eso es todo gracias